Y ahora vamos a saludar, ya está en nuestro estudio número 2, el ingeniero Américo Sirvente. Hoy vamos a hablar sobre el diplomado en competencias digitales. Américo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. Aquí protocolizado. Bueno, como debe ser, como debe ser. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de este diplomado, por favor. Bueno, desde hace mucho, yo soy un tecnólogo que desde hace mucho viene trabajando en tratar de colaborar o ayudar al docente a utilizar las tecnologías dentro del aula. Pero la pandemia hizo que la tuviéramos que utilizar fuera del aula. Y así es como el año pasado, por invitación de gente de Perú, hicimos un diplomado en Perú. Y bueno, le propuse a la secretaria de extensión de mi facultad si podíamos hacer algo de este tipo. Dijo que sí porque hace poco se aprobó dentro del esquema universitario la posibilidad de dar formación a través de extensión. Y así es como creamos una diplomatura en extensión en competencias digitales para la virtualidad. Está dirigido a docente y bueno, tiene algunos condimentos que la han hecho muy popular porque se inscribió más gente de la que esperábamos. Bien. ¿En cuánto influye, si es que se puede aprovechar también lo que ha pasado en este año? Porque muchos docentes se han tenido que entrenar en este sentido. ¿Se aprovecha lo que se ha hecho este año o tiene que ver con más un cúmulo de información novedoso en cuanto a competencias digitales? ¿Me explico? Sí, por supuesto. Lo que sucedió es que no estábamos, primero, no estábamos preparados para el forzoso uso de la virtualidad. A pesar de que la universidad viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto, en el año 98 nosotros ya planteamos la posibilidad de hacer una metodología para poder incorporar la tecnología en el aula porque pensamos que en algún momento la computadora iba a invadir. Hoy en día lo que invadió, digamos, y está en las manos de todos es el celular. Entonces nosotros empezamos a trabajar con una metodología. Así en el 2003 la creamos, empezamos a hacer un libro, 2007 publicamos un libro, 2012 publicamos un segundo libro y a partir de ahí la hemos ofrecido en cuanto ambiente había para que formáramos docentes en el uso de las tecnologías. Pero bueno, la cuestión es que como nadie lo veía como tan necesario, no se ha utilizado. Pero al venir esta obligatoriedad de utilizar la tecnología para volcar conocimientos dentro de la virtualidad, ha venido muy bien esta metodología y es así como surge la posibilidad de dar una diplomatura. Que en principio era para 30 o 40 personas, pero se inscribieron 340 más o menos. ¿340 personas? ¿De las facultades exactas o de otras facultades también se pueden inscribir? Muy buena la pregunta. No, porque es una diplomatura en extensión o de extensión en este tema y estaba abierta al público en general. Es gratuita, entonces se podía inscribir cualquiera y de hecho tenemos un 60% de gente argentina y un 40% de gente afuera, extranjera. Así que tenemos gente desde México, bueno, casi todos los países latinos tienen algún representante dentro de la diplomatura. Y Américo, específicamente, ¿qué son las competencias digitales? Uno tiende a ponerla en línea de aprender a usar la tecnología con fines pedagógicos, por ejemplo, pero ¿cómo se definirían las competencias digitales? Muy buena pregunta. En realidad cuando uno habla de la capacidad que uno tiene para hacer y resolver cosas, eso es una competencia, ¿sí? Usted tiene la competencia de poder hablar en un micrófono y eso es lo que lo hace y lo habilita para poder estar justamente transmitiendo noticias y demás. En el caso de las competencias digitales es conocer un conjunto de herramientas que permitan que uno pueda brindar contenido y que el otro pueda apropiarlos. Por lo tanto, es un ejercicio, es un aprender a hacer y es un aprender a usar. Así que creo que eso resume un poquito lo que es competencia. Está muy de moda el término de competencia en cualquier profesión. Es la capacidad para poder hacer cosas usando una determinada herramienta. Genial, Américo. ¿Cuándo comienza esta diplomatura? Muy bien, ya empezó. Ah, ya empezó. Ah, bien. Estamos en carrera. Ya empezó, ya llevamos más de un mes dictándola. Pero lo interesante de esto es que yo propuse, cuando lo hicimos aprobar por el Consejo Superior, que el decano de la Facultad de Sactas lo vio con buenos ojos, lo hemos aprobado, tiene resolución desde la universidad y ya había previsto la posibilidad de hacer segundas cohortes. Así que hay una posibilidad de que alguien se pueda inscribir en la cohorte que viene. En esta no tengo capacidad, porque si bien 340 se inscribieron a través de un grupo de Telegram, se anotaron en el Classroom, que es la plataforma que utilizamos para compartir los contenidos, unos 280. Así que estamos habilitando la posibilidad para que dentro de un mes y medio, más o menos, arranquemos con otra. En un sitio, si está en Telegram, se asocia, digamos, a un grupo que se llama IDEX2. Y si no, me escriben un correo a americo.unsch.edu.ar y le voy a dar todos los pasos necesarios para que puedan estar preanotados, digamos, para la próxima diplomatura. Y todo lo comunicamos en forma digital. O sea, todo es uso de herramientas digitales. Excelente. Buenísimo. Gracias, Américo, por este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirnos contar lo que estamos haciendo. Que por ahí, esta, que es una diplomatura muy interesante para la comunidad y que la universidad ofrece gratuitamente, tiene que estar al alcance de todo aquel docente que tenga intenciones y que tenga inquietudes para poder empezar a trabajar en esta, o para seguir trabajando, pero con mejores herramientas para seguir trabajando en esta, no sé cómo ponerle, qué adjetivo ponerle a esta pandemia. Uy, hay tantos, mire, podremos pasarle un programa entero. Hay algunas cosas que por televisión no se lo van a decir. Cuando quiera estoy disponible, así que ustedes solamente me tienen que llamar. Recuerden, américosirvente, arroba, UNSJ, Eduard, para todo aquel interesado. Gracias por este ratito con nosotros. Les mandamos un abrazo. Bueno, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Américosirvente con nosotros. Américosirvente con nosotros.